Nos vamos a ir recogiendo, nos vamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque esto es una puta mierda. Mira el aire que hace. Y los barbos, troncos, no tenemos que ir a los bases. Y van, van por todo. Eh, pero ya no es Lucio, eh. Claro, sí, sí, pero mirad, mirad, eh. Y sin tronco ni cartón. Aquí los tienes. No, sin taburno. ¡Judy! ¡Ojalá! Con un piqui, tronco. No te lo crees ni tú. Y cuando te lo he dicho que aquí había tenido una picada... Bueno, no te falta el barbo, ¿no? Qué peleones tan niños. Hostia, pues dale hilo tú, no lo palmes. Qué bueno, tronco. Tú lo estás gozando, ¿eh, pájaro? Clic, clic. Que pongas no me gusta. No, no, no. Hostia, pues es bueno, eh. ¡Hala, qué pepino! Buen pepino, eh. Joder, con el colorcito alburno. Un pájaro. Venga, 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 venga. ¡Qué Baxter, mon! ¡Qué Baxter, mon! ¡Qué Baxter, mon! Hostia, no estoy grabando, tío. ¡Qué buen Baxter, mon, eh! Venga, qué corto. No tires piso. Diceño. Y bueno, va por ti. Venga, muy bueno. Muy bueno, eh. Muy bueno, eh. Eh, kilo... Kilo cien, eh. Ahí está. Algo más. Algo más, algo más. Muy bueno. Venga. Te resulta siempre. No, no, no. No, no, no.